¿Quién iba a pensar que en tan poco tiempo mi princesa iba a caminar? ¿De qué ibas a volar si hace quince años te tenía en mis brazos y te vi llegar? Te quiero contar que fuiste un ángel caído del cielo que me trajo paz ¿Quién me enseñó a amar lo que yo había pedido? Y mira hoy la mujer tan hermosa que te has convertido Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Como si de arriba me dieron demasiado Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y me anhelo a inspirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si de arriba me dieron demasiado Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezcas más Siempre serás Siempre serás Mi pequeña Como si de arriba me dieron demasiado Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si de arriba me dieron demasiado Como si de arriba me dieron demasiado Como si de arriba me dieron demasiado Tienes sueños Diferentes metas Te deseo éxitos en tu vida Te amo Te quiero mucho Que Dios te bendiga Hoy y siempre Y quiero que sepas que te amo Y que cuentas conmigo Siempre Buenos días Feliz 15 años Melanie Le doy gracias a Dios Por haberte Dado los 15 años de vida Y que te siga Dando muchos años más de vida Estamos felices contigo Yo y tu mamá Quiero que sepas Que siempre Te amamos Y que cuentes con nosotros En todo el resto De nuestras vidas No siempre estaremos contigo Pero Te prometo que Mientras que podamos Te ayudaremos En todo lo que podemos Y le doy gracias a Dios Que desde ahora Te has portado bien Te ha ido bien en el estudio Quiero que sigas adelante Habrán obstáculos en el camino Pero Primeramente Dios Lo vas a Sobresaltar Y que Dios te bendiga Hoy y siempre Gracias Happy birthday God bless you And take care of you Happy 15th birthday We all love you Feliz cumpleaños Melanie Mi hermana Felicidades De cumplir 15 años En tu vida Yo te quiero mucho Y tu familia Te ama también Gracias Melanie Por ser mi hermana Y cuidarme Feliz cumpleaños Melanie Feliz cumpleaños Melanie Buenos días Quiero comenzar Agradeciendo a mis padres Y a mi familia Por haber ayudado Y enseñar mucho amor A mi Durante los 15 años Que he estado Y quiero agradecer Que han dado el tiempo Y el trabajo Para hacer mis sueños Completos de una quinceñera Ellos se han quedado A mi lado Por mucho tiempo Y han enseñado Mucho apoyo Durante los 15 años Que he estado Ellos me han ayudado Y les quiero agradecer Por eso Gracias a Dios Por bendecirme Con una familia Tan maravillosa Como ellos Que son La más perfecta familia Que alguien puede desear Gracias Que te avergüences Del señor de señores Sé que aún eres muy joven Amada hija Pero hoy quiero Regalarte esta sortija Para que nunca se te olvide Quien eres Y siempre le pidas A Dios Que te dirija Él siempre va a ayudarte Si algún día Ya no estoy No temas Que él siempre va a cuidarte Guarda en él Tu corazón Y tu mente Hija Esfuérzate Y ser valiente Con la agradecida Soy Que Dios te trajo a mí Eres una bendición Me haces feliz